Muy buenas a todos, bienvenidos a GOR RECON de nuevo Y entre árboles, tormentas, lluvia y algún misil que me va a lanzar Como ahora mismo, mira, lo voy a dejar para que lo veáis Mira, me pongo aquí Me pongo aquí Me detectan Voy a esperar a que termine la barrita Y ahora me bajo para abajo, como si no hubiese un mañana ¡Ojo! Vale Bueno, no ha salido tan bien como antes Porque antes tenía esta roca para cubrirme Ahora lo he hecho un poquito más a la izquierda Pero no pasa nada, bueno Estamos en la nueva zona Es de seguridad, máximo nivel Con lo cual, máximo dificultad Se llama Flor de Oro Y vamos a por el general Varo Bien, o sea, es un tío de la seguridad Con lo cual significa que vamos a pillar por todos lados Y que va a ser complicado Vale, pues la infiltración ahora con el golpe que nos han dado en el helicóptero Lo mismo es un poco más complicada Pero no pasa nada ¿Esto qué son? Transeúntes De la calle Vale, sin más Bueno, como veis las patrullas de unidad morada ya están por allí dando vueltas Así que vamos a escondernos Vale, están Vale, dijéramos que nos hemos complicado un poquito más De lo que podíamos De lo que teníamos que habernos hecho Pero bueno Vamos a escondernos aquí Porque no sé quién me veía Si el helicóptero O quién me veía por ahí Vamos a escondernos Vamos a avanzar poco a poco Porque estamos en persecución Vale, de momento quiero aguantar aquí un poquito Que ataque Si no sabes ni dónde estoy Ojo, que tiraco se ha llevado Alguno Efectivamente Otro tiraco Te has llevado dos tiracos ya ¿Eh, Midas? Mira, el de Carglass Bueno, a ver Uf, chaval Uf, chaval Uf, chaval ¿Cómo está el temario? Bueno, lo hemos empezado bastante complicado el temita No pasa nada Yo voy a seguir por el bosque Como si no hubiese pasado nada Escondiéndome O al gacela De un león que le persigue Uf, qué complicado está esto, niño Vale, esto me parece una buena entrada entre rocas Aquí me agacho Y que no se nos vea Venga, ahora vamos a pedir Tranquilamente Vale Vale, ese viene muy a lo yolo Ese viene muy a lo yolo ¿Por qué bien están corriendo si no sabes que estamos aquí? Bueno, pues No va a haber una manera fácil de hacer esto Quería que se pasara La búsqueda Pero parece que No se va a pasar Sino que va a ir a peor Así que sin más dilación Hay que tener muchísimo cuidado Vale Venga, empezamos rápido Rápido, rápido, rápido Rápido Vale Otra vez Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Vale Esto tiene que ser Una infiltración Agresiva Vale Vamos a dejar Una infiltración agresiva Ahí vemos munición Vale, perfecto De esta manera Si no me han llegado a ver No saben que estoy aquí Aquí que tenemos Nada, ¿no? Uy Toma, un recuerdo Eso es bueno Eso es bueno Porque no No me han visto todavía A ver Voy a hacer una pequeña pausa Perdonadme aquí un instante Vale Ya lo tenemos Es que me acaban de informar De que el Pyday 2 Están regalando Como 5 millones de copias Así que bueno Cuando vosotros estéis viendo Este vídeo Se habrán acabado de sobra Pero bueno Simplemente pues información Por eso he hecho la pausa Vale, ya no nos persiguen Así que ahora sí que podemos Intentar hacerlo Con mucha calma Voy a ponerme en posición Si podéis matar a ese Sería perfecto Y vamos a ver a estos Vamos a ver a estos Porque, claro Está aquí la cosa Uff Vale, no Mejor que ese que está En Pitis Vais a empezar a cubrirme a mí A estos dos Y a este que no le veo Venga, cambio de ubicación Para matar al tercero Pues venga Pues eso de que no veas Al objetivo En ese momento No me hago Uff Vale, este sí que le vamos A meter allí Vale, tengo que acceder Al centro subterráneo Que no sé muy bien Por dónde está No te quiero engañar No sé muy bien Por dónde está Vale, este Estamos solo No, mierda He fallado Y ya me han descubierto No pasa nada Nos volvemos a esconder Como si no hubiese un mañana Vale, vale, vale Vale, vale Bueno, le hemos vuelto a liar Pero no pasa nada Un tiro más Ahí lo tienes En el cuello nunca falla Cargamos a ese Yo me cargo a ese Al francotirador También me lo cargo Vale Francotirador muerto Ojo A ver Voy a recuperar un poco vida Y voy a asomar al francotirador Fuuu Está la cosa chunga, eh Vale Vale, le he metido para adentro Me ha dado Es que con tanto No, agáchate Vale, le he dado a la última Le he vuelto a dar Pero Entre que me pongo el franco No me pongo el franco Y demás Pues ya Cárgate al franco ya Y vamos para abajo Que es donde queremos ir Chaval Chaval, como está esto Vamos a salir de la zona roja Por lo que pueda pasar Vale Vale No veo aquí ningún ordenador Que podamos contactar Sin munición Que me viene muy bien Ahí lo tenemos Fuuu Vale, pues esto es abajo del todo Con lo cual esto no es el sitio He pedido a los rebeldes Que nos ayuden Sí, porque Madre mía Vamos a ver Cómo podemos salir de aquí ¿Vale? Uy, si este Madre mía Lo que he fallado ahí, niño Un momento Un momento Solo un momento Gracias Les hemos distraído Con los rebeldes Ojo 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 No entro No llego No llego No llego Uf, chaval Por los pelitos Vamos A ponernos en esta valla Por los francos del otro lado Uf, uf, uf Vale Ya tengo el punto amarillito Que antes no conseguía verlo No sé si es que estaba ciego O que simplemente no conseguía verlo ¿Ves? Es que se quita Entonces vamos a la casa amarilla Esa de ahí Vale Para ir a la casa amarilla Necesito Abrir un poco de hueco Uf No me destroz No me destrozéis el coche No me destrozéis el coche Uf, uf, uf Cómo está la cosa Uf, cómo está la cosa Dejarme respirar tres segunditos Vale Uf Uno que aguanta ya esta piña macho Espera, recargando Recargando Uf Venga Corre, 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 corre Esto Se nos complica, eh Uf, uf, uf Vale Tenemos dos helicópteros Y todavía no he encontrado La dichosa Entrada No aguanta ese, ¿no? O he fallado Que no está escrito O eso aguanta muchísimo Vale, vale Lo tengo Oye, en serio O sea No, lo que quiero marcar Es el punto, macho Bueno, da igual Al centro Me voy a ir al centro Del tirón Venga Me voy al centro Me voy al centro de todo No sé cómo lo voy a hacer Pero me voy al centro Al final Me vais a obligar A coger el franco Vamos por dentro Uf Venga Vale Avanzamos aquí Al 0-1 Y vamos a ver Dónde estoy Y dónde está el centro Madre mía Pero si es que cada vez Me voy más lejos Es que yo creo que tengo que cruzar De donde estaba Tengo que cruzar Bueno, en fin Vale, nos han visto No pasa nada Vamos a cruzar, ¿no? Por lo que estoy bien Es que estoy como al borde Quito esto de aquí A ver Vamos a poner Ahí un marcador Hacia el marcador Es que yo creo que estoy dando Más rodeo Que otra cosa Sale el marcador Sale el marcador ¿Para dónde está el marcador? ¿Ahí arriba? Claro, pero el subterráneo Tiene que estar por aquí abajo Bueno Ojo Que me pongo Delante de uno de ellos Me parece a mí Que ahora sí que me van a tumbar Míralo Efectivamente Fua Qué complicado, niño Qué complicado Mirad Mírate los puntitos morados Que tengo alrededor Madre mía Ahí sin granadas Ya hago yo limpieza, ¿eh? A ver, chavales No sé ni dónde le he pedido Estoy dando aquí a todos los botones Vamos Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Vamos a escondernos Vale, tenemos que ir ahí Ni estoy ahí Es que ni estoy Vamos a cruzar por aquí Que hay munición Y nos va a venir de lujo ¿Dónde está la munición? Que no te veo Por detrás Arriba Está la munición arriba Vale A este sí que le hemos enchufado bien Mírale cómo cae Mírale cómo cae ¡Hija! Vale Vamos a coger la munición No sé cómo hacer esto De verdad O sea Es que no tengo ni idea De dónde tengo que ir Pero no pasa nada Somos pros Si por allí viene todo el mundo Por allí tiene que haber algo A ver, ¿qué andas haciendo? ¿No? Si no creo que cambies de arma ¡Ay, Dios! Bueno Esto es lo que yo llamo Limpiezas Vale Bueno, sin problema Vamos a poner la llamativa Que es la nuestra A ver, un segundito Que se nos ha hecho aquí Un cambio de arma De fusil de asalto Y como que no me ha gustado ¿Sabes? Yo con mi llamativa Hasta el final del mundo Y más allá Vale Ahora sí Un helicóptero al suelo Es que lo que hace la llamativa No lo hace nadie Es que te bloqueo hasta el ogro ya Bueno, en fin Encontraré lo que tuve que encontrar ¿O no? Porque esto ya Me suena a todo ¿Sabes? Voy a ir hacia arriba Me voy a ir hasta allí arriba Porque claro O sea Sí Vámonos arriba Que yo creo que va a ser lo mejor Que locura niño Que tiroteos Que fusilamiento Fuah Exagerado Voy a decirle al Tintron que me siga Porque lo vamos a necesitar A todas las unidades Comiencen el ataque Venga Vamos para arriba Sigamos para arriba Yo pensé en un edificio de los de abajo Pero parece que no Que es que es aquí arriba Hay de todo No Al suelo es el que va a ir helicóptero Al suelo es el que va a ir helicóptero Efectivamente El que va al suelo es helicóptero Venga Vamos 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 Ya he llegado al punto Vale Calma 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 A ver No pongáis tensos No pongáis tensos Porque os hago una de así Ala Vamos para abajo Que ya nos van abriendo el camino Si huye 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 Porque la que te vamos a dar Es pequeña Vale Necesito entrar con un vehículo Entramos por aquí Cambiamos de asiento ¡Yiha! Pues no No nos dejan entrar con este vehículo Bueno No pasa nada Más que nada Porque se ha reventado ¿Sabes? Vale Está la cosa Un poquito Complicada Vamos a pedir un helicóptero Y vamos a hacer una pequeña locura Eso sí Antes de nada O sea Si yo disparo Y os doy La cosa Está En que la palmáis Madre mía Es que no paran de venir Niño Vale Vamos a hacer una locura ¿Vale? Mira como está el helicóptero Y me lo acaban de traer O sea Es que No me lo dan ya No me lo dan ya Ni nuevos Usados Vale Me acaban de disparar Y lo acaban de destrozar ¿Por qué? Porque el helicóptero que me han dado Está usado Necesito un vehículo De esta gente A ver Uf Que misil ha comandado Niño Vamos a taparnos aquí A ver Apache Fuera Apache ¿Cuántos helicópteros tendrá esta gente? Vale, vale, vale Encontrar la manera de entrar Encontrar la manera de entrar Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, vale, vale Ahora pedimos el dos Mierda Me he equivocado El dos El tres Y salgo de aquí Porque me van Me tiro morteros a mí mismo ¿Sabes? Bueno, a ver si alguno cae Y da un helicóptero Entre tanto humo No me ven Vale Vamos a dejar de cargar los helicópteros Ya me quedan pocas balas Aún no he encontrado Lo que estoy buscando ¿Se puede atirar esto? No, escalar Yo no quiero escalarlo Madre mía, chavales Madre mía Parece que por aquí La zona es buena Vale, me ha costado Un riñón y medio Pero hemos entrado al sitio Como bajo, eh Para no marearos con la cámara Eh, para no marearos con la cámara Mira como bajo, chaval Como haya uno Me va a pullear Pero Es lo que hay Al suelo ¿Cómo se ve esto? Oscurito, ¿no? Pues venga Cámara verde ¡Fuuu! Ojo Iba a decir Vamos a escondernos Antes de que nos vean Si He solicitado un reconocimiento A los rebeldes Pero por aquí ves poco, ¿no? Vale Vale, justo de arriba, ¿no? Necesito encontrar munición Y al parecer ahí hay Así que vamos a ir del tirón A por la munición Y ahora cogemos la medallita Bueno, pues espérate ¿Para qué vamos a ir andando? Pudiendo ir en coche Espera, porque lo que buscamos Está aquí arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Que creo que el servidor de datos Está aquí Y me iba a ir yo A recorrer ya los túneles Si acerco un helicóptero Al suelo Este es el terminal Con acceso Aquí lo tengo Aquí lo tengo Vamos, vamos, vamos Uf, que duro está siendo esto Hay la hostia de información aquí Va a llevar un rato En serio hay que defender La posición, ¿no? Venga He pedido una distracción Rebelde Enemigos acercándose Contenedlos hasta que acabe La descarga Pues ya me dirás cómo Pero bueno Lo intentamos Lo intentamos ¿Qué está aquí abajo? ¿What? Venga Cómo sabía yo Que me iban a trolear Vale Ninguno por aquí Arriba, pero que hacen arriba Vale, o sea que vienen por el fondo, ¿no? Por el fondo a la izquierda ¿Por dónde venís? Gentecilla Vale, ya sabemos por dónde viene ¿Ya han venido los refuerzos? ¡Oh, Dios! No han venido los refuerzos Vale, no se ha visto mucho Pero me acabo de cargar a cuatro Del tirón Vale, voy a ponerlo así Para ver si veis mejor Aunque estoy acostumbrado a apuntar De la otra manera Vale, a ver si me apaño así No es igual de preciso Pero es lo que hay Vale, tenemos que abandonar El lugar Y qué mejor manera que hacerlo por los túneles ¡Listos! ¡Vamos! ¡Abrid fuego! ¡Ay! El tirón Que no quede ni uno vivo Vale, vámonos de aquí ¡Vámonos de aquí! Hemos conseguido piratear información muy interesante Ojo que volcamos ¡Uh, uh! Resulta que sabía demasiado sobre los trapos sucios de la unidad Si lo liberáis Quizás le apetezca compartir algunos secretos sobre su antiguo jefe ¡Iremos a por él! ¡Madre mía! Hemos averiguado que pueden haber descubierto algunos agentes que hemos infiltrado en la unidad Un pringado de Santa Blanca averiguó quiénes eran Y los va a delatar a un capitán de la unidad llamado Iglesia Silenciada en el chivazo del cárcel ¿Tienes la ubicación del objetivo? Negativo Pero conocemos la localización del oficial de la unidad Encontrado Seguidlo hasta su reunión con el miembro de Santa Blanca Y eliminada ese chivazo Entendido Avísanos si al final conseguís obtener más información Vale Bueno, pues me estoy metiendo por aquí básicamente Porque nos están siguiendo helicópteros Vamos a hacer la del barquito De esta manera podremos librarnos de ellos Bueno O se estropea el... ¡Ojo! Ojo, va a flotar No, madre mía Vale, pues vamos a encargarnos de estos Vale, tengo que cambiar esto, chicos Porque no apunto, no apunto bien Vale, vamos a ver Vamos a cargarnos los dos helicópteros Escapamos de aquí Y dejamos esto Porque ya lleva demasiado tiempo O casi que lo dejo aquí Para no liarnos mucho más Porque... ¡Uf! ¡Uf! Vale, vale Hay que escapar Hay que escapar Venga, uno por aquí Venga, ahí viene otro helicóptero Pues nada Si no nos pueden buscar Venga, apunto de nuevo Ahí, ahora sí Ahora es cuando ya sí que nos podemos escapar Tranquilamente Así que... Mientras yo corro a campo otra vez Como un conejillo O cual le persigue un halcón Lo vamos a dejar aquí Madre mía Que capítulo más intenso, niño ¡Uf! Me duele todo el cuerpo Estoy... Estoy... ¡Uf! Vamos a la cima Vamos a la cima Un poquito más Un poquito más Llegamos Llegamos ¡Uf! Y aquí lo dejamos Que viene más helicópteros ¡Adiós! ¡Chao, chao!